Esta me encanta, canción que no me resisto a bailar O sea, suena, a mí se me prende el Edi Rumberito que tengo por dentro O sea, automáticamente Es como si fuera un fósforo y suena la canción y hacen Y yo O sea, no puedo con esa canción, no puedo Suena en el carro y yo Le subo todo el volumen, bajo la ventana Grito, me descontrolo, me despeino